En el comienzo, el todo era nada, era Apum, la conciencia del gran espíritu de amor que en una eterna oscuridad dormía. Entonces, el gran espíritu empezó a soñar formándose el polvo cósmico que cada vez se comprimía más y más hasta producirse una gran explosión. Así nació un inmenso fuego, el sol central, quien transformó el mundo del sueño al mundo de la manifestación. Dividiéndose en luz y oscuridad, en energía y materia, en masculino y femenino. De repente, una pequeñísima parte de la oscuridad se degeneró por celos y envidia hacia la luz. Ella deseó ser el centro de la creación y tomar el control sobre todo lo creado. Para que todo vuelva a su equilibrio cósmico, el gran espíritu Apum vio como solución crear más luz para que la oscuridad degenerada se transforme naturalmente. Así fue como el gran espíritu eligió a los primeros seres creados, los abuelos de las estrellas, para que busquen planetas como el nuestro y creen al ser humano con el don de manifestar la energía del amor, la cual alimentaría a la fuente de la gran luz. Mucho tiempo ha pasado y parece que la humanidad ha olvidado su verdadera misión. Y el caos del cosmos también se manifiesta en nuestro mundo, al igual que en nuestras vidas. Hemos llegado a un momento crítico en la historia de nuestra evolución. Por lo que es necesario encontrar el equilibrio personal y global. Pero, ¿cómo podemos hacer para lograrlo? Con esta gran interrogante emprendo un peregrinaje en mi país de origen, Ecuador. En este viaje me acompañan un grupo de peregrinos de distintos países, que al igual que muchas personas desean cambios en sus vidas. Ellos también sienten que hay algo más por descubrir de lo que hasta ahora han vivido. Madre. 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 No. Madre. Madre. No, no, no. No, no, no. Tuve la visión que un día nuestro planeta viviría una gran transformación. Hace varios años, cuando el gran cambio era visible, los representantes y sacerdotes de diferentes culturas tratamos de entender este histórico momento. Para esto, decidí realizar un peregrinaje alrededor del mundo por los templos, pirámides y centros de energía de las antiguas culturas solares. También visité varias comunidades para realizar ceremonias y apoyar a la sanación del corazón de la Madre Tierra. La sabiduría que en ese caminar recibí fue que una nueva tierra, una nueva humanidad nacerá. ¿Qué causará esto en nosotros? ¿Qué causará esto en nosotros? Nos encontramos en un centro de energía de la costa. En medio de este lugar se encuentra el Templo de la Madre Mar, donde sale a relucir lo que le conmueve a cada peregrino. Vivía más de 30 años en Alemania. Empecé con una empresa y me importaba mucho el dinero. Quería ser rico algún día, pero vivía realmente muy mal de la comida y todo. Yo, con los años, ya me sentía mal. Estaba ya casi enfermo. Entonces, por suerte, en un momento me fui de viaje a Ecuador. Y mi deseo para ese viaje es de ser realmente libre del sistema y ser feliz. Estuve en una etapa de bastante conflicto en el sentido de estar aquí en el país o definitivamente ir fuera del país y irme a buscar el éxito. Toda mi vida yo he buscado el camino espiritual. He buscado, he viajado, he ido a diferentes culturas, he vivido haciendo un montón de cosas. Y eso me daba un poco de paz, un poco de paz. He tenido toda mi vida que yo encontraba algo nuevo y decía, sí, esto es, esto es. Y ha sido mi búsqueda. Ese ha sido como mi tema de la vida, de la vida. O sea, ha sido mi tema encontrar, encontrar. Sabía que hay algo más. Yo sabía que hay algo más. Pero me metía a una cosa, me metía a otra cosa. Y no estaba completa. Me faltaba. Me faltaba completarme con algo. Toda la vida siempre me han dicho lo que tengo que hacer. Toda la vida siempre he estado pendiente por los demás. Y siempre toda la vida he estado siguiendo un camino de alguien, ¿no? De alguna manera eso ahora es lo que estoy comenzando a cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que sentir yo? ¿Y qué es lo que debo de expresar yo? Y eso es lo que estoy ahora buscando. Bueno, estoy acá porque realmente necesito un cambio en mi vida. Siento que... Siento que... Nuestro viaje sigue una ruta ancestral... que nos conduce por tres regiones de energías diferentes conectadas mágicamente entre sí. Esta ruta es parte de una antigua visión inca. La cual está simbolizada por la serpiente en la costa, el cóndor en los Andes y el puma en la Amazonía. Cada región es un mundo donde encontraremos las diferentes fuerzas de la Madre Naturaleza que nos ayudarán en nuestra búsqueda. La fuerza de la Madre Mar representa el mundo emocional, el vientre. Ella tiene el don de hacernos sentir nuestras emociones y sentimientos. En este mundo, nuestro pasado juega un papel muy importante. Muchos de nosotros llevamos experiencias dolorosas que no han sanado y que crean emociones negativas que inconscientemente influencian nuestras vidas. Con este conocimiento visitaremos al ancestro del lugar, el guardián del pasado. Aquí está la sorpresa que les dije. Vamos a visitar a un abuelo donde descansa el abuelo del lugar. Pues, ¿qué creen ustedes? ¿Quién es? Este abuelo tiene miles de años. Un dinosaurio. Un elefante. Un hombre gigante. Un lemuriano. Un tigre. Un tigre. Bueno, yo tampoco sabía al principio. Cuando lo descubrimos, pues, me sorprendí. Fue un momento mágico de mi vida. Y para descubrir qué era, tuve que dormir aquí. Entonces, aquí en este caminito dormí varios días. Y en uno de esos días fue cuando, como un sueño, me fui al pasado y pude descubrir qué era. Vi que era como un elefante gigante que venía a estos terrenos una vez cada año y con un grupo, también así grande, como una manada, llegaban. También pude ver que al mismo tiempo, desde el sur, llegaban las ballenas. Y estas ballenas que llegaban eran justamente para ellos como una fiesta. El sonido de este elefante gigante los atraía y se encontraban en este lugar. Es como que lo guiaba este lugar. Y cada año venían acá. Era como una gran fiesta de reproducirse, procrearse. Después de esta gran fiesta y nacer nuevos seres, empezaban otra vez su peregrinaje. Por esa razón les traje aquí. Para también coger la energía, pedir este espíritu de este gran peregrinero que nos transmite la energía para que nos dé esa fuerza para continuar nuestro peregrinaje. Esa es la razón. Entonces vamos a hacer una pequeña concentración. Chis, המ,ности, kämpa. ¡Normipichten! Chis, Быpte, no le importa. El chico ruido no quiere sin ninguém野, ¿Qué pasa? Deseamos que la energía del guardián del pasado nos ayude a descubrir las emociones negativas que están profundamente ocultas incluso en vidas pasadas. El grupo entiende que al igual que el mamut y la ballena, hay que dejarse guiar por la Madre Naturaleza. En esta mañana nos preparamos para ir al encuentro sagrado con la Madre Mar, Hatun Mamakotcha. Mamakotcha, 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 Mamakotcha... Aquí, en el hogar de Hatum Mamakotcha, nos conectamos con su espíritu para crear una alianza con ella Para esto, realizamos un ejercicio ancestral Sinchi del agua Este ejercicio sagrado hace que nuestro espíritu se expanda y que estemos más receptivos Así podremos entrar en contacto con la dimensión de los espíritus de la naturaleza Hasta ahora, solo los chamanes con ceremonias complejas Podían entrar en contacto con esta y otras dimensiones de la madre tierra En nuestra cultura Inca, desde siempre hubo principios cósmicos Uno de ellos es el Aini, que significa, si recibimos algo, también debemos dar algo a cambio Un lugar a cambio tenemos que recordar que cuando llegamos a un lugar sagrado a un lugar especial como ahora a la madre mar tenemos que traer un regalo un regalo especial al principio no sabía que regalo pero cuando estaba orando he visto algo que a la madre mar, mamacocha le va a gustar mucho entonces ya tengo una sorpresa para ustedes y así le demostremos nuestro cariño nuestro afecto esto va a ser un regalo en esta ocasión a la madre mar bien ahora vamos a cerrar los ojos vamos a empezar a sentir y en este mundo del sentir vamos a buscar en nuestro ser en nuestra memoria en nuestros recuerdos una emoción negativa para que la madre mar a tu mamacocha nos ayude a liberarla y x No, no. No, no. Vivimos en un mundo gobernado por principios artificiales que han traído separación de la verdadera naturaleza de nuestro ser. Por esta razón, muchas personas no están en contacto con su interior y se les hace más difícil vivenciar sentimientos profundos. Florian ha entendido lo que le está pasando y me ha pedido una experiencia más intensa con el espíritu de Hatun Mamakotcha. Música 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 que eso también soy yo y está bien, está bien no solo es alegría, felicidad no, es como que todo se completó y lo acepté y todo eso soy yo en el momento que estoy aquí ahora, me olvido del otro y me conecto con mi propio ser, mi propio ser interior y eso creo que es lo que estoy ahorita por primera vez sintiendo y por eso estoy agradecido con el agua con el mar, que es el que de alguna manera me está reconectando con ese ser interior la madre mar siempre ha sido venerada por ser el origen de la vida ella se alegra y abre sus brazos cuando la visitamos con humildad ahora hemos tenido la oportunidad de hacer una ceremonia como en tiempos pasados y a cambio hemos recibido una limpia de ciertas emociones oscuras que nos bloquean con este amanecer dejamos la costa llevando con nosotros fuertes experiencias que nos hicieron valorar el gran poder que tiene la madre mar ella ayuda a remover y trascender las emociones negativas a sentimientos puros hemos dado un primer paso para descubrir lo que en el fondo buscamos las emociones negativas nuestro viaje se dirige a los andes a la familia de las grandes montañas para nuestros ancestros ellas representan el mundo mental de los pensamientos y la sabiduría ante nosotros está el nevado Taita Chimborazo muchas veces como hoy su cima está cubierta de nubes para visitarle le pido que se deje ver las montañas son pirámides naturales que se conectan intensamente con la energía del Padre Sol la Madre Luna y las estrellas y las estrellas de la comida de la comida Música Aprovechen ahora porque estamos frente a Taitachimborazo, este gran apunte donde podemos coger la energía, llenarnos con energía. Ecuador es el lugar más cercano al sol. Estamos, por ser la mitad del mundo, y por estar aquí cerca, en los brazos de Taitachimborazo, bien alto, en referencia al cielo o sol, estamos cerquita del sol. Entonces, en estas tierras, la energía del sol viene fuertemente. Esto hacía que en el pasado las culturas puedan trabajar con la luz solar. El día de hoy, nosotros hemos olvidado estos conocimientos de nuestras culturas, sobre todo, a alimentarnos y meditar con la luz del sol. En momentos difíciles, cuando estemos pasando procesos intensos, la energía del Padre Sol puede fortalecer nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Tomamos la energía del sol, por los ojos, la traemos hacia nuestro mundo superior, nuestro cerebro, donde hay cristales. Esta luz se divide, como el arco iris, y va, y entra al cuerpo espiritual, y va a alimentar primero todos los centros de energía. Después de que ya cogemos la fuerza de la luz, nos alimentamos, es cuando nosotros concentramos la conciencia interior en el corazón, en el centro energético del corazón. Y de aquí, nos expandimos, en ese movimiento, como son los centros de energía, como espiral. Nos expandimos, y a la vez vamos tomando los otros centros de energía, y cuando ya llegamos a estar dentro de esto, como un disco solar, empezamos una meditación, una comunicación profunda con la luz. Y cuando meditamos, estamos en un momento, cuando ya terminamos, sentimos que ya tenemos que regresar, encontramos un puntito en esa luz, es como un puntito oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque fue un día cuando yo no entendía por qué esos puntitos, esas partículas, por qué esa conciencia oscura. Entonces, estaba así como ahora en meditación, me entré un rayito de luz, y algo extraño, vi como la iluminación, vi como, increíblemente, esas bolitas, esos puntitos de lo oscuro, estaban adentro, como brazas de fuego. Como imagínense, una vainita de fuego, adentro, los granitos, ¿sí o no? Así las vi. Y esos estaban prendidos, y algunos acababan y explotaban, y de la explosión salían otras pequeñitas, como bebés, y seguían creciendo. Entonces, dentro de la luz, está la oscuridad. Desde ahí, para mí era claro, lo que en el pasado, decían los ancestros, la luz y la oscuridad, son familia, son uno, son el fundamento de la creación, de la punta, del gran espíritu de amor. La leyenda de la creación de mis antepasados, nos recuerda, que sólo una pequeña parte, de la gran conciencia oscura, es la que está creando, el caos en el cosmos. Nuestras sombras interiores, crean constantemente, pensamientos negativos, que nos encierran, y manipulan. Los ancestros incas, vieron que llegará, un tiempo de oscuridad, y la humanidad, olvidará que la tierra, es su madre, y que todos, los seres somos hermanos. El mundo estaría cubierto, por una nube oscura, en especial, sus lugares de energía, haciendo que queden inactivos. Lo que haría, que perdamos, casi todas nuestras sabias tradiciones, principalmente, la conexión, con la madre naturaleza. El poder oscuro, degenerado, trata de reemplazar, a la madre naturaleza, creando un mundo artificial, manipulador, y lleno de ilusiones, el cual se aprovecha, del ego humano, para influenciar su mente. El egoísmo, es el que nos hace creer, que podemos tener, y hacer, todo lo que queremos, incluso, a costa de la misma madre tierra, alejándonos, aún más, de nuestras raíces ancestrales. En esta oscuridad, también podemos recordar, que en tiempos pasados, nuestro continente, tenía, una identidad milenaria, basada, en la comunicación espiritual, con la madre tierra, la madre naturaleza. Nosotros, hemos llegado bien, bien cansados, pero hemos llegado. nosotros ahora, estamos a una altura, de casi, tres mil, cuatrocientos metros, sobre montañas, y por eso, siempre, nos comunicamos, con las montañas. Las montañas, los sapus, son para nosotros, como los grandes abuelos. Cuando, en el pasado, una persona sabia, dejaba este plano, siempre se le daba, como su hogar, de regreso, una montaña, y que cuando venga, ocupe ese espacio. Entonces, las montañas, siempre tiene un espíritu, superior, como un maestro. Le llevamos regalos, les recordamos, le hacemos, sus fiestas, sus ceremonias tradicionales, para mantenernos, en relación, con, los grandes espíritus, del lugar. Los espíritus, de las grandes montañas, también nos pueden soplar su energía, para que se aclaren, nuestros pensamientos negativos. Esta mañana, antes de continuar el viaje, respiramos la energía del lugar, ayudando en algunas actividades. Esto nos prepara, para conectarnos, con el espíritu de la montaña. En nuestra cultura, la madre tierra, la Pachamama, tiene un espíritu, muy sabio. Esa grandeza, la hacemos sentir, con el respeto, y el cariño, que le damos. Vamos a visitar, un lugar secreto, a un amigo muy especial. Ay, ay, ay. Este árbol nació aquí, entre las piedras. Entonces, le vamos a saludar, así, haciéndole cariñito. Hágale un cariñito. Y un besito. Muy bien. Otra. Necesita mucho amor, los arbolitos. Mira, este está triste. Hay que darle mucho amor. Esta gran piedra, Intihuatana, le empezaron a trabajar mis ancestros, y siguiendo sus conocimientos, la he terminado. En centros de energía como estos, al meditar, he logrado que mi espíritu, pueda tener un viaje, y mirar en la dimensión, de la memoria de la madre tierra. Es ahí, donde se guardan, las experiencias, más importantes de la historia. Como las montañas, la Intihuatana, ata la luz del sol, con la fuerza de la tierra, produciendo un intenso, campo de energía. Aquí, podemos recibir, las informaciones cósmicas. De esta dimensión, también podemos obtener, la sabiduría, que necesitamos, para traspasar, pruebas difíciles. El primer paso, para entrar en contacto, con el espíritu, y la memoria de la Pachamama, es acercarnos, saludarle, y darle una ofrenda. En cada viaje que hacemos, se vuelve visible, la magia de la naturaleza, lo que nos lleva, a descifrar sus mensajes. De regreso, en la Intihuatana, me siento como en los tiempos pasados, lleno de inspiración, a seguir buscando la armonía. Este es el templo, de nuestros ancestros. Los espíritus, son las montañas, los sapos. En la época inca, pues imagínense, eran grandes e inmensos templos, llenos de paredes de oro, como tapices. Ahora pongo esterita, totora, antes ponían, los ancestros incas, oro, donde estaban sus escrituras, sus historias, sus leyendas. Esto pequeñito, que tenemos aquí, se debe, a una de las sacerdotisas, de la luna, que lograron rescatar, algo de nuestra historia. En la época de la invasión, había una jovencita, que ya nació con ese poder, con ese don, de hablar con la luz, con el padre sol, con la luna, la luna es el sol de la noche. Entonces ella, en esa época, viendo todas sus visiones, recogió a sus seres más queridos, a su pueblo, y les llevó hacia la Amazonía. Pasó por estas montañas, pero en el camino, ella fue herida, igual que su pueblo, o su gente que la acompañaba. y poco después, ella y muchos de los que, se fueron huyendo, de esa invasión, murieron. La muerte, es solo una parte de la vida. La vida, es un largo caminar. Las mujeres, se dirigen a realizar, una ceremonia, para pedir, a la madre luna, que ilumine, nuestra oscuridad mental. ¡Ay! 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 Les voy a dar un poquito de hojas de coca Gracias para que les desfuerza cuando suban la montaña Gracias La coca es muy importante para los pueblos ancestrales de los Andes Ya que era un regalo que le hacían a los Apus Así también ellos podían despejar su mente Entonces eso les deseo a ustedes y que reciban sabiduría La montaña que vamos a subir se llama Mamá Rupa En recuerdo a la joven sacerdotisa Peregrinar no es un simple caminar Es también un viaje interior en el cual nos conectamos Fuertemente con los mensajes de la Madre Naturaleza Los millones de rayos que producen las grandes ciudades Hacen difícil este proceso natural Estamos llegando a una roca muy sagrada para los Incas Por ser un portal para que se manifiesten mis ancestros Mientras ustedes descansen yo me voy aquí a saludar al abuelito Ya regreso Para comunicarme con los espíritus de la naturaleza Usos silbidos, susurros y oraciones sagradas Que vibran para traspasar a otras dimensiones De donde ellos nos manifiestan señales mágicas El espíritu del halcón Nuevamente me recuerda que para nuestro renacer Debemos liberarnos de la jaula del sistema manipulador Que nos mantiene atrapados Lo cual nos impide abrir las alas de la nueva conciencia Subtitulado por Jhoma Hemos llegado a la mitad, a la mitad de la cima. No, ustedes no ven, no se puede ver porque hay neblina. Ya estamos en la cima. ¡Lo lograron! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo lograron! Esto salió el sol. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Voy a limpiar su mundo superior. Le voy a dar energía con el gran Apu Inti Hatuntaita. ¡No, no! ¡Sh, shh, shh, shh! ¡Fuหม Ministry! ¡Fulah! ¡Fu милли题! ¡Fuuh! No, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.